Miren, miren, así se bailan huichucos, así, así, así se bailan, no como baila Don Lalo. Para que vean, esto si es baili sin sombrero, pero ya mejor que lo puse. ¿Cómo ven, miren? ¡Eh, eh! ¡Viva, Gerdón! ¡Viva, señor Santiago de América! ¡Zapateale, zapateale! ¡Zapateale! ¿A poco no? ¡Claro que sí, señores! Así bailan los huichucos, abuelitos. ¡Eh! Mi amigo, Eno. Para que vean. Y en juicio, en juicio, Eno, crean que se tomó unos mezcales. ¡No, no, 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 no! Así baila mi compa, Eno. ¡Oh, huichucos guerreros, señores! ¡Eh! ¡Hora, Eno! ¡Hora, miren! Y de corridito, y de ladito, y hasta con los ojos cerrados, señores. Para que vean que aquí sí hay talento, talento huichuquense, señores. ¡Hora, hora, ahora, Eno! ¡Hora, Eno! ¡Hora, Eno! ¡Hora, Eno! ¡Hora, me sorriso! ¡Hora, me barren, poncho! ¡Ay! ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Quién sabe, señores? Pero algo dijo mi compa, Eno. Y es que tiene todas las cámaras ahorita, mi compa, Eno. ¡Hora, mi compa! ¡Hora, zapateo, 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 zapateo! ¡Eso, eso! ¡Muy bien! ¡Muy bien, mi compa, Eno! Para que vean, miren, así se baila. Así, así, así. ¡Así, papá! ¡Sin miedo! ¡Sin miedo a la victoria, señores! Y ahorita, miren, mi compa, Eno. Tiene a todos, miren, de pechito. Y es que anda... ¡Anda matando, hormigas! De reversa y de frente. ¡Eno! ¡Mándale un saludo a la gente! ¡Mándale saludos! ¡Un saludo a todos! ¡Arre, que barre! ¿Mejor barrendero? El mejor barrendero. ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Mejor, mejor! ¡Ese puto va a ser que agarre el agua! ¡No me juego esto! ¡Me juego yo, mujer, cuento! ¡Neta! ¡Neta! Oye, como cual quieres que te toquen, enhorita, para bailar. ¡Un son! ¡Un son! ¡Un son! ¡Un son! ¡Un son! Bueno, pues ahí está mi compa, ¿eh, no? ¿Cómo le gusta el baile a Eno, señores? Miren. ¿Cómo ven a Eno? Baile, baile, baile. Y allá los cuetes, al fondo, miren. Y el que chacuetes, del cielo le cae las varas. ¡Árale! ¡Au! ¡Au, au, au! ¡Cuál si fuera un montador, mi compa Eno! Está enseñando la figurita del señor Santiago Apóstol. Y pues persino, miren, ya puso el sombrero abajo. ¡Au, au, au, au! ¡Árale, mi compa Eno! Miren nomás, qué chulada, ¿eh? Qué chulada de hombre. Mi amigo Eno. Pa' que vean que en Huichuco tenemos mucho talento, señores. Es un talento, talento nato. Él no fue a clases de baile ni de danza. Pero miren, qué bonito baila. Se llama Eno. ¡Es el mejor barrendero! ¡Au, au, au! ¡Au, au, au, au! ¡Au, au, au! ¡Eno para el presidente! Bueno, está aquí con nosotros el profesor Tomás. Profe Tomás, cuéntenos de la cabalgata. ¿Usted qué sabe de esta cabalgata, el señor Santiago Apóstol? Pues un año más, gracias a Dios, que nos da vida. ¿Cuántos años ya? Bueno, nació ya en la casa de ustedes, en Cristo Rey número 6, ¿no? Sí, pero ya con esta, cuando comenzamos, 22. ¿22 años? 22 años y nuevamente, con la voluntad de Dios, con el apoyo de mis familiares, amigos y todo, pues ahí tenemos también una botanita. ¿Después de la cabalgata? Para hacerle el honor al señor Santiago, el tanto patrón del pueblo. Perfecto, ¿qué esperamos de esta cabalgata? Muy nutrida, ¿verdad? Bueno, yo creo que invitados están todos, ¿verdad? Vengan en lo que vengan y traigan lo que traigan. Son todos bienvenidos. Claro. Es hacerle el honor al santo patrón. Claro. Huichuco, para esto es número uno, cabalgatas, entoros, 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 entoros. Sí, bien que sabe, ¿eh? Eso, bueno, pues ahí se ve. Sí. Hay aquel baila mejor, ¿eh? Así es. ¡Profe! ¿Le gusta esto del caballo, profe? Así es, exactamente. Qué bueno. Ya sabes que siempre nos ha gustado el caballo y hasta que el cuerpo aguante. Hasta que el cuerpo aguante. Ándale, profe. Me gusta saludarle, ¿eh? Aquí lo vamos a estar viendo. Venimos a festejar al señor Santiago. Santiago Posto. Santo patrón de Huichuco. Órale. Y están invitados para mañana. ¡Cartalá, santanita! Allá vamos a llegar. Órale, profe. Órale. Y bueno, pues aquí tenemos a un caballo moro. ¿Es un moro? ¿De dónde vienes, carnal, de aquí? Zumpango. Zumpango, ¿qué andas haciendo tan lejos de tu tierra? La verdad es tu familia. El caballo es el gusto. Sí. Qué bueno. ¿Ya habías venido a esta cabalgata, Huichuco? No, es la primera vez. Es la primera vez. Pues miren, Huichuco, seremos lojos para todos, pero para esto no. Para esto somos de gusto. ¿Cómo se llama tu caballo? No sé. ¿No? ¿No es tuyo? No, pero claro. ¿Qué raza es? Sí sabes qué raza es, ¿no? Más o menos. Hay que tener un piquete de... ¿Española? Español, ¿verdad? ¿Tú eres de a caballo? ¿Sí te gusta el caballo? Sí. ¿La charrería? Soy charro. Ah, órale. ¿Cómo te llamas? Café catalán. ¿Café? Café. Órale, carnal. Aquí te vamos a estar viendo, ¿eh? ¿Qué caso? ¿Está buena? ¿Está fría? Ya no. ¿Usted es de a caballo o no? Pero de a pie, sí. De a pie, sí. Vamos a ir bailando ahorita todo, ¿verdad? Sí. Ándale, pues. Yo soy de México. Desde México. ¿De México? Eso es chingado. Pues mándenle saludos a la gente. ¿De aquí de Huichuco, usted? ¿Es de aquí de Huichuco? No. Mi familia, sí. Ah, tu familia, sí, carnal. Pues órale. Aquí estamos, ¿eh? Ahorita nos ponemos a bailar. Vamos. Dale, vale. ¡Hola, vecina! A bailar, ¿eh? Ahorita. ¡Oh, ho, ho, ho! ¡Órale! Bueno, pues, aquí. Aquí, miren, ya se están preparando. Aquí está la banda de Betis. Tremendo. Una de las mejores bandas. Y traen su uniforme como si fueran montadores. Y aquí está mi amigo, la Nona. ¡Nona, Nona! ¡Uuuh! Bueno, está aquí tomándose la foto. El de hecho de una licenciada. La procuradora tomándole fotos a los compañeros. Echándose un escalito. Porque, pues, hoy también se trata eso, ¿no? De echarse una bebida. Un escalito. Y... Pues, hoy estamos previo a la cabalgata. Tenemos que salir aproximadamente como a las... ¿Qué será? ¿12? Pues, sí, ya es hora. Ya es hora casi de salir porque son 12.40. ¿Verdad? Aquí está la señora. Ahí vienen Betis y sus tremendos. ¡Órale! Oiga, esa es la buena, esa es la buena, esa es la buena, esa es la buena, esa es la buena. Son de Tlacololero. Son de Tlacololero. ¡Órale, órale, órale! Aquí está mi amigo, Eno. Y sí. ¡Ora, ora, ora! Aquí ya se empiezan a mover. Queremos baile, queremos ver quién baila. Queremos ver. ¿Quién, quién, quién se viene a bailar? ¡Cabla! Miren, así se baila. Sí, miren, para abajo. Amigo, eso, que baile, que baile, que baile. ¡Este es el número uno! ¡Este es el que se va a robar la tarde, Eno, miren! ¿A poco no así se baila el son de Tlacololero? Y es que así lo bailo yo, señores. Son de Tlacololero, Tlacololero. Son de Tlacolero, Tlacolero. Son de Tlacolero, Tlacolero. Son de Tlacolero, Tlacolero. ¿Ya se cansó, Eno? No lo veo. ¡Vamos! ¡No, no, 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 no! ¡Lo mejor que tenemos en nuestro mundo! ¡Mil gracias, Dios mío! ¡Digan ustedes! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no!